¿Qué me hiciste? Todo eso me ha dejado Juan ¿Qué le pasa Juan? ¿Qué le ocupó? Perdón, ¿qué le pasa? ¡Ay Olga! ¿Qué le pasa Juan? ¿Qué le agarra Juan? ¡Ay si ya! ¡Le estoy hablando Juan por Dios! ¿Qué le pasa Juan? ¡Ay Olga, yo no quiero! ¿Qué no quieres? Yo no quiero estar en este mundo ¿Usted Juan lo que dice? ¿Usted está de loco hombre? Dime mejor si es que le pasó ¿Por qué está así? La Jenny me dejó La Jenny me dejó La Jenny me dejó ¡Ay no no! ¡No deja mentira Juan! Sí Jenny ¡Ay Olga! Perdón No! No! Pero es que no andaban tan contentos que iban a tener un... Ellos iban a tener un bebé Y yo... ¡Ay mi niño! Yo no voy a descansar hasta ver ahí ¿Pero y por qué se fue? Pues... ¡Ay yo no sé Juan! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡No está raro eso niña! ¡Oiga! ¡Yo quiero a la Jenny! ¡Ay! ¡Juan! ¿Y yo qué puedo hacer? ¡No la puedo ir a buscar! ¡Porque no sé ni a dónde anda usted! ¡Porque me asusto! ¡Yo no veo tus influencias! ¡Ay Juan! ¡Ay Juan! ¡Si yo pudiera yo lo hiciera! ¡Se fue! ¡Vas a creerme mejor! ¡Pero ya no estés así! ¡Ay mi señor! ¡Yo ya no sé! ¡Si te quiere va a volver! ¡Y si no puedes! ¡Igual! ¡Si no vuelves! ¡Pero tenés que salir adelante Juan! ¡Qué pasó! ¡Mira lo que me ha dejado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es tuve! ¡Ay Juancito! ¡Que me voy a quedar! ¡No te preocupes Juan! ¡Mira Leí! ¡Puedes contar conmigo! ¡Shhhh! ¡Estoy hablando! ¡Yo te puedo ayudar, pero mira Leí! ¡Ay Juana! ¡Ayúdame! ¡Ayudame Andra yame la Jenny Perfe! ¡Entra y andra y la Jenny! No, no te puedo ayudar. No, entonces no me podías ayudar. Ay, Dios mío. O sea, ¿cómo? Si yo pudiera traértela, yo lo hiciera. Con tal de verte feliz. Pero no puedo. Ya no estás. Sí, chica, Juan. Venite, vamos, vámonos. Vamos, para que ya no estés así. Yo aquí me voy a quedar, Olga. Pero bueno, entonces si te empiezas a quedar aquí, no estés así. Olga, regálame un... Esa Gina yo no la aguanto de parte, Gina, que el cabelito, el par de las dos. Gracias por hacerme chiste por mis Gina. Mira aquí. Olga, qué Gina. Toma, Juan. Qué Gina más bien. Pero bien que las quiere, vámonos. Aguante eso, que sean los recuerdos que eran. Pero, ni me, Juan. Yo quiero verlo contento. No, que no esté así. Ando a buscarme a la Jennifer y me quiere ver contento. No creo poder hacer eso, pero sí tengo una solución. ¿La voy a ir a buscar? No, voy a ir a buscar a otra persona. A la Jennifer, voy a ir a buscar a otra persona. No, 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 no. Bien, acabo de... Fíjate que ahí, por ahí, encontré a una persona que creo que va a ser tu alegría. A la otra de la Jennifer, pues. Pero bien, la voy a buscar y cuando la veas, la veas, a esa persona, te vas a alegrar. ¿Qué va a venir? Ah, no, yo me voy en la costa. Uy, se pasaron. ¿Qué me vas haciendo? No, de abajo vengo. No, oye. Sí, no, oye. ¿No vienes a tragar agua? No. No, 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 es que ahí no encontré a Juan. ¿Me encontraste? Pobrecito Juan. Vaya, mira, él te estaba haciendo burla aquel día y yo vine a comprarme algo y hoy con él te encontraste. Ay, usted siempre con su payunca. No, ve, ve, mejor vaya a verlo, pobrecito. Vaya, dale, Juan. Y Juan es el que grita para usted. No le hagas chiste, mejor va a ayudarle. ¿Y qué tiene ese pobre? Ay, yo. Méndigo. Dije que estaba triste porque la Jenny lo dejó. No, ojalá, vení, 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 espérame, 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 aclárame eso que me acabas de decir. ¿Qué? Se dejaron. Uh-huh, bueno, sí me dijo él. No seas enfermo, vos. No, este, como han andado de contentos porque la Jenny. Lo mismo le dije yo, sí, o sea, también van a tener y. Y ayer y no contentos han andado. Las tortillas porque. ¿Por lo mismo va a decir? Sí, sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. Y la separación ahorita, ¿no? Porque es cierto, va a decir, para yo creerte tendría que. Ni aunque él me lo diga, porque así como han estado, se separan y vuelvo. Sí, por el feita, fue acá el día también. Uh-huh. Ah, pues a ver, pues yo no sé. Yo lo dudo. Es más, te lo puedo asegurar que no. Es para ver. Ya lo dudo. Yo no sé ahí. Bueno, ya me voy, po. ¿Va, po? Sí. Ay, gracias que. Sí, gracias. Que me pasaste ya el recado, pues. ¡Juan! ¡Juan! ¡Venga! Venga, abuelito. ¡Venga, abuelito! ¡No! ¡Apúrese! A ver, qué problema han tenido, pero bien, que de dejar de fin, no se le dio. Además, ya le voy a quitar esa tristeza yo con lo que le tengo. ¡Prepárenlo! La pura es como que el gorila, en fin, ¿qué le anda haciendo? ¡Apúrese, Juan! ¡Apúrese, Juan! ¡Apúrese, Juan! ¡Qué pachas de vestir, Juan! ¡Apúrese! ¡Apúrese, Juan! ¡Ay, qué pachas! ¡Apúrese, Juan! ¡Apúrese, Juan! ¡Qué pachas de vestir, Juan! ¡Qué pachas de vestir, Juan! La Olga acaba de pasar ahí, y me dijo que este bolo andaba. Tenía como 8 días de andar tomándome ahí. ¡Tampoco! ¡Ay, ay, ay, ay! ay que bonito andan los ojos como si es aurora en verano y que le pasa perdón y yo qué le he hecho y qué le pasa y ya sabía yo que un problema con ella había sido pero problema fue un problema y por eso anda si usted yo sabía que problema era ahorita nada le levanta el ánimo ahorita nada yo lo que quiero irme irme de este canto y eso quiere váyase pues yo me voy que después no es que mire mire cuando yo le voy a decir la verdad la mujer está más o menos hay que dar mujer no es para tanto porque usted ande como que ande como que si fuera un faldero pero ni me me he hecho que le han ido las dos viajes pero la hija estaba embarazada allí tenía mi boludita ay mi boludita ay me he hecho que le salió que estaba embarazada y a la hora que le salió que no estaba embarazada ay pero yo quiero que mi mujer con mi boludo mire guau no sea así guau viste me hace reír uuuuuh mire mire mi carmelo que se le ayudó es que le fueron las dos pias y el mexi ya le quiere quitar a la otra 3 pies ni por eso no es para tanto que ande a ir por esas mujeres ay me caes ya no ande así no ande así que me dijo que no ande así ya por esas mujeres es más yo le dije que le iba a decir algo que a ustedes ahorita yo no quiero saber pero que yo quiero a mi mujer con mi champaiata y no llevar a mi niño mire pues lo que yo le voy a decir eso le va a levantar el ánimo y ahí va a ver venga vamos a hacer vamos a buscar ayer no vamos a buscar algo que lo va a alegrar paréjeme firme aquí mire ahí parece pero levanta la chontoca ahí así levanta la chontoca ahí hay salita pregunta ay salita ahí está ahí está ahorita le voy a dar una sorpresa que le va a levantar el ánimo papá no déjenme ver no déjenme ver no déjenme ver dos uno 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 dos tres bueno no ese cuenta uno dos así y uno dos pero aquello es i y yo no quiero pan mire viejo, aqui mire, aqui mire papa aqui mire y esto le va a levantar el... porque a mi me tuvo que pasar el... esto le va a pasar el animo, esto le va a levantar ese animo que anda aqui esta la sorpresa albilla lo que le va a levantar el animo papa es que algun numero de telefono para hablarle un numero de telefono para hablarle para hablarle a la jenny esto tiene numero tiene numeritos hijo demelo pues, lo voy a anotar pero no numero de telefono que nos deja muy bien bueno y en la definición de que es el niño millo eres porque crees que ando tan mal pues primera vez ah si se anda bien mal ah se anda bien mal ahí se nota ah ya ya juan esto le va a levantar el animo pero usted como usted anda lo mas serio es que lo mas serio es que lo mas serio es que de eso el que no sabe y de quien mas para hacer si solo yo y porque le da risa pues le vamos a preguntar a Darwin a ver que dice que solo es huela huele 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 pese esta alzado es que huele asi va ahorita si quiero que me ponga atención ahorita vamos a hacer cuentas de el pisto del pisto que yo tengo aqui guardavista ahorita vamos a hacer cuentas Porque ahí lo tengo escondidito a que nadie me lo vaya a... ¿El qué pues? El pisto, ahí tengo el pisto. ¿Pisto? Me tenía escondidito a modo que nadie me lo fuera a hallar porque... ¡Chica! ¡Ay! Nadie se lo iba a hallar. Yo sé que nadie... Pero tiene un nudo su boludo. Ah, mire, ya lo rompí, wey. Vaya, Juan, quita el pisto, wey. Quita el pisto, mire. Ahorita, abramos la bolsa y contémoslo. Vamos a contar de este pisto y para qué. No cuente eso, hombre, puchica. No. Yo no quiero haber nada de pisto. No quiero haber nada de pisto. ¿Por qué me lo tira, paquí? A mí me la va a gustar. En tonto, me ven bien. Tanto, yo los conozco. Reci Marketing No voy a trabajar así si esas conozco. Slow, documents, orden,